La Palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 18. Porque manifiesta es la ira del Dios del Cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia, por lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas de modo que son inexcusables y el pueblo de Dios dice, amén. Pueden sentarse, amados hermanos. En esta hora, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiero hablar bajo el título El hombre es inexcusable, amén. Y cuando hablamos del hombre en la Palabra de Dios, en verdad, en esos términos está también y está incluyendo a las mujeres, amén. El hombre y la mujer delante de Dios es inexcusable. Una de las cosas que al hombre le gusta siempre es excusarse, justificarse cuando hace algo malo, algo que no está correcto. Siempre la característica del hombre desde Adán y Eva es justificarse o culpar a otro, amén. Pero en este caso, amados hermanos, delante de Dios nadie puede justificarse, ninguna carne puede justificarse delante del Dios eterno que hizo los cielos y la tierra. La carta a los romanos es una carta que habla de una manera preciosa del Evangelio. Es la máxima escritura en cuanto a la exposición del Evangelio. Es una cosa muy hermosa la carta de Romanos. Y vemos cómo el apóstol Pablo, para introducir al menos el Evangelio del Señor, la Palabra del Señor a las almas, a las vidas, empieza prácticamente con este versículo que leímos, aunque es el 18, al principio son saludos y detalles, pero empieza inmediatamente acerca de la condición del hombre delante de Dios. ¿Y cuál es la condición del hombre delante de Dios? Dice la escritura que leímos, porque manifiesta es la ira del Dios del cielo. Así empieza la predicación, la enseñanza, la escritura de esta carta a los romanos, que es una carta que es escrita para todos, para todos nosotros y para todo hombre y toda mujer. El hombre, dice la Biblia, que está bajo la ira de Dios. ¿Por qué está bajo la ira de Dios? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay persona que haya pecado y que no esté bajo la ira y la condenación de Dios. Eso lo dice la escritura, somos enemigos de Dios cuando no hemos sido reconciliados, cuando Cristo no es nuestro Señor y Salvador, cuando no hemos recibido por la fe a Cristo Jesús y lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces, el Señor, la ira del Señor está contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ahí está la ira de Dios, contra toda impiedad. Cuando el hombre comete impiedad, eso son cosas pecaminosas e injusticias. Entonces, está la ira de Dios manifiesta desde el cielo. ¿Amén? ¿Y por qué? ¿Por qué hacen eso los hombres? Para detener la verdad. Cometen injusticias y cometen impiedades para detener la verdad de Dios. Pero la verdad de Dios es una sola y no hay dos verdades. Hoy se oye mucho que esta es mi verdad y que aquella es la verdad tuya. Bueno, hay una sola verdad y la verdad es Jesucristo y la verdad es la palabra del Señor. Y lo que dice el Señor solamente eso es la verdad, no está para negociarse. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más penetrante que toda espada de dos filos. Entonces, la Escritura dice que la ira del Dios del cielo se manifiesta. Dios deja claro esto desde el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hay personas, hay creyentes que piensan que Dios en el Antiguo Testamento era un Dios de ira y que ahora en el Nuevo es un Dios de amor. En el Antiguo y en el Nuevo, Dios es un Dios de ira y de justicia y de amor. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo, Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. Él no puede cambiar, no se puede negar a sí mismo. Él es inmutable, Él no cambia. Entonces, así como tenía compasión y amor y misericordia en el Antiguo Testamento, lo tiene también ahora. Pero también así como Dios derramaba su ira en el Antiguo Testamento, también la derrama en ese tiempo contra aquellos que detienen la verdad con injusticia. Amén. Entonces, aquí vemos claramente que el apóstol Pablo no empieza hablándoles del amor de Dios que es muy importante. Que es verdad que Dios es amor y el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Pero empieza diciéndole al hombre y a la mujer que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el hombre tiene que comprender para que pueda acudir al Salvador a ser salvo de la ira que ha de venir. Tiene que comprender la condición de su vida, su situación, cómo está delante de Dios. Que está enemistado con Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. Entonces, para poder el hombre clamar por salvación, por misericordia. Tiene que entender que la ira de Dios está bajo aquel hombre y aquella mujer que están practicando el pecado. Que no quieren tener a Dios en su noticia. Bendito sea el Señor. Que no quieren acercarse a Dios. Que no quieren el conocimiento de Dios. Que lo echan fuera de sus vidas. ¿Cuántas personas que se les habla del Evangelio y se les dice, pues acepta a Cristo, Cristo es el Salvador? No tienen tiempo, no quieren oír, no quieren saber nada. Prefieren los pasatiempos de esta vida, los entretenimientos de esta vida. Amén. El hombre, dice ahí, seguimos leyendo, porque las cosas invisibles de él, lo que hace el hombre, muchos hombres hoy, y está muy de moda, ser ateo, negar a Dios. Qué terrible, ¿verdad? Pero mire, el Señor desde ese tiempo, del apóstol Pablo, le dice al hombre que es inexcusable. C. Romanos 1.20, porque las cosas invisibles de él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo. Siendo entendidas por las cosas que son hechas de modo que son inexcusables. Una de las principales razones que el hombre no quiere acercarse a Dios, es porque o lo niegan o lo cambian por otro Dios, o por una imagen, por un ídolo. Cambian al verdadero Dios por otra cosa, por la imaginación de su mente, por dioses que se inventan. Pero dice la Biblia que las cosas invisibles de él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo. Es decir, cuando Dios creó este mundo, este mundo y la creación da testimonio de que hay un Dios vivo, un Dios que es real, un Dios que tiene poder, un Dios que hace todas las cosas y que por el poder de su palabra, el mundo está sustentado, el universo está sustentado por el poder de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Es por el poder de la palabra. ¿Pero qué dice el hombre? Dijo el necio en su corazón, en el Salmo 14.1, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Se corrompieron e hicieron obras abominables, no hay quien haga bien. Una de las razones principales por las que el hombre niega a Dios, es precisamente para corromperse, para que nadie le diga nada. Esa es la razón, ¿por qué niegan a Dios? Porque no quieren que alguien les esté diciendo que su vida está mal y que lo que están haciendo es incorrecto delante del Señor. Por eso lo niegan, lo niegan una y otra vez. ¿Pero quiénes son esos? Son unos necios, así lo dice la Biblia. Si nada más se necesita para saber de la existencia de Dios, lo único que se necesita es levantar los ojos y ver el cielo y las estrellas, la luna, el sol, la creación. No basta más, con eso podemos, hay un testimonio vivo que hay un creador que hizo todas las cosas y que para él no hay nada imposible. Por eso dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, bendito sea el Señor. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre que lo visites. Si cuando veo los cielos, obra de tus dedos, el Señor con sus dedos, con sus manos hizo los cielos, hizo todo lo que hay en el universo. Porque él es el Dios Todopoderoso, porque él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Pero el hombre que hace, niega a Dios descaradamente, descaradamente lo niega. Dice, no hay Dios, por lo tanto yo puedo hacer lo que yo quiera. Si, no hay Dios y nadie me ve, nadie me puede reclamar nada, no le tengo que dar cuentas a nadie. Esa es la soberbia y la maldad del hombre, que no quieren entender que tenemos que rendirle cuentas a Dios y que tenemos que sujetarnos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos hizo, porque Él es el dueño de nuestra vida, porque el aire que respiramos Él no lo da. No lo compramos, el Señor si nos lo vendieran y no tuviéramos con qué pagar. Nada más el aire nos da el sol, la lluvia, todo nos da el Señor la oportunidad de vivir la vida. El corazón nuestro late por el poder de Dios. Dios, sí, dicen que porque, que bombea y que, sí, pero ¿quién nos hace que bombea? Dios, Dios es el creador de la vida. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, bendito sea Cristo. Por eso dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión, denuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión, denuncia la obra de sus manos. La creación revela el poder de Dios. Oh, gloria al Señor, el Señor es grande, maravilloso. Si usted ve la creación, mire, Dios es perfecto en todo. Si usted ve la creación y los colores, todos combinan. Todo tiene combinación, no parece una piñata. Sí, las flores, todo tienen, todo tienen una combinación tremenda. Hermanos, como el Señor combina todos los colores. Pero con una sabiduría perfecta. Y aún así el hombre niega a Dios. Miren, el hombre no puede hacer ni siquiera ni una flor o una planta, cualquiera que sea. No lo puede hacer, requiere de materiales y de genética y de no sé cuántas cosas. Requiere las cosas que Dios ya hizo para poder ellos hacer algo. Y aún así niegan a Dios. Son más necios que los necios. Dios tenga misericordia de su vida. Y por eso se inventaron que el universo viene de la nada. Y luego que de la nada salió una partícula y de esa partícula explotó. Sí, el Big Bang y de ahí resultaron toda la creación, todas las cosas. Y de ahí resultó la gallina, entre otras casas y otros animales. Y pues ya la gallina puso el huevo. Otros se atreven a decir que primero se formó el huevo y luego la gallina. Y de ahí salió la gallina. Están haciendo sus cosas, sus inventos, pero son necios. La Biblia los llama necios y más necios no puede haber. La evolución enseña que todos los seres vivos se van mejorando. Cada día se van mejorando o cada año o a los miles de años se van mejorando. Pero vemos la realidad que es al contrario. Conforme pasa el tiempo se van degradando las especies. Y aún el ser humano ese no se diga. Se va degradando día con día más y más. ¿Por qué? Por causa del pecado. Por causa del pecado. Y el hombre hermanos continuamente su intención. Siempre por eso dice que la ira de Dios es manifiesta desde el cielo. Porque desde el principio del hombre cuando Dios creó al hombre. Y el hombre se empezó a multiplicar. Dice que vio Jehová que la malicia de los hombres era de continuo solamente el mal. Continuamente solamente estaban todos los signos de los pensamientos del corazón de los hombres. Era de continuo solamente el mal. Todo pensamiento era hacer el mal. Hay alguien aquí que siempre está pensando en el mal hacer mal. Como pecar. Es un corazón pervertido, corrompido que necesita Cristo. Necesita pedirle a Dios misericordia. Porque manifiesta es la ira del Dios del cielo. Dios no quiere derramar su ira sobre nadie. Son ningún ser humano. Dios no quiere que el hombre muera sino que viva. Eso es lo que dice la Biblia en Ezequiel. No quiero yo, le dijo Dios a Ezequiel. Diles Ezequiel que no quiero yo la muerte del impío. Sino que viva y se torne de su mal camino. Eso es lo que quiere Dios. Pero que quiere el hombre. El hombre ama más las tinieblas que la luz. Porque sus obras son malas. Por eso es la condenación. Que la luz vino a este mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras son malas. Son malas y seguirán siendo malas hasta que no se arrepientan. Y le pidan perdón a Dios y se aparten de su pecado. Entonces dice. Porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios. O sea la naturaleza da testimonio de Cristo. Entonces no hay excusa. Es inexcusable el hombre. Y entonces este. Habiendo conocido a Dios. O sea no dice la Biblia claramente que habiendo conocido a Dios. Quiere decir que lo conocían. Y saben de la existencia de Dios. Aún y que lo nieguen. Saben que existe Dios. Si habiendo conocido a Dios. Dice no le glorificaron como a Dios. O sea. Quiere decir que no lo honraron. No le rindieron alabanza. Antes en lugar de rendirle alabanzas al Dios que vive. Trocaron o sea cambiaron la gloria de Dios. Y empezaron a adorar y a darle gracias. A las imágenes. A ídolos. Hechas por los hombres. Por las mismas manos del hombre. Empezaron a honrar. Entonces Dios viendo eso. Dice y no le glorificaron a Dios. Y ni dieron gracias. El hombre no le gusta glorificar a Dios. No le gusta darle la gloria a Dios. Y tampoco le gusta darle gracias a Dios. Hay mucha gente tristemente. Mucha gente ingrata hermanos. Que tristeza hermanos. Eso es lo más terrible hermanos. No ser agradecidos con Dios. No darle gloria a Dios. Si usted conoce a Dios. Usted siempre y continuamente. Tenemos que estarle glorificando. Su santo bendito y glorioso nombre. Si decimos que conocemos a Dios. Tenemos que glorificarle. Y darle gracias. Señor gracias por lo que está pasando. Gracias por lo que me das. Gracias Señor por lo que me has negado. Continuamente un espíritu de gratitud. Darle gracias Señor. Gracias Señor por lo que me das. Gracias por lo que estoy pasando. Es difícil. Es duro. Pero te doy gracias Señor. Hay gente que Dios ha hecho grandes cosas. Milagros. Y no son agradecidos. ¿Dónde están exactamente? ¿Dónde están aquellos que Dios ha hecho milagros? Grandes. No cualquier cosa. Grandes milagros. Que ahorita estuvieran bien enfermos. Y posiblemente algunos hasta allá hubiesen muerto. Pero ¿dónde están esos que Dios les ha bendecido? Les ha hecho bien. Hay ingratitud. Dice. Y no le dieron gracias. Antes se desvanecieron sus necios discursos. Y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. En lugar de glorificar a Dios y darle gracias. Se apartan del Señor. Siendo que Dios hizo grandes milagros en sus vidas. ¿Por qué hay ingratitud en el corazón del hombre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entienden que el día de mañana también vamos a necesitar a Dios. Si usted no es agradecido con Dios. Usted no ha entendido que cada día necesitamos a Dios. Cada día necesitamos. Por eso cuando aquel hombre que fue sanado en el estanque. Cristo se lo encuentra en el templo. Le dice. Ya que fuiste sanado. No peques más. Para que no te venga otra cosa peor. Si Dios ha hecho algo grande en mi vida. Lo mínimo que tengo que hacer es ser agradecido. Servirle con todo el corazón. Señor. Y decirle gracias Señor. Porque tú has tenido misericordia para conmigo. Para con mi familia. Me has dado la vida. Me has dado familia. Me has dado esto. Me has dado aquello. Gracias Señor. Porque sin ti no tuviese nada. Sin ti no valdría nada Señor. Con gratitud. Día con día. Día con día Señor. Gracias Señor. Por todo lo que me has dado. Y estar agradecido. Y siendo ejemplo a otros. Pero donde están. Los que Dios ha hecho grandes cosas. Están negando la misericordia del Señor. Están olvidándose. Por eso dicen. No olvides. Ninguno de sus beneficios. Porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que rescata del hoyo tu vida. De modo que te rejuveneces como el águila. Tenemos que entender que. Él es el que. Cada día está con nosotros. Y nos va a ayudar. Pero si yo no soy agradecido. A ver con qué cara. Le voy a pedir mañana que me ayude. Porque hermanos. Mientras estamos en este mundo. Vamos a tener problemas. Dificultades día con día. Pero si estamos con el Señor. Y hemos sido agradecidos. Podemos clamar a Él. Y decirle Señor. Te he estado sirviendo Señor. Ten misericordia. No porque te he estado sirviendo Señor. Sino por tu misericordia. Y tu gracia. Ayúdame Señor. Ayúdame Padre. Ayúdame. Pero no son agradecidos. Cuando el Señor. Resanó aquellos nueve. Diez leprosos. Solamente uno regresó. Siendo agradecido. ¿Dónde están los nueve? ¿Por qué no hay gratitud en las personas? ¿Por qué este? Porque cuando estaban con necesidad. Estaban clamando y buscando a Dios. Porque cuando estaban enfermos. Le decían Señor. Ten misericordia de mí. Y ahora que Dios ha obrado en sus vidas. Ya no lo vemos. No seamos mal agradecidos. No seamos glorifiquemos a Dios. Esa es la Biblia. Su alabanza estará siempre en mi boca. Bendeciré a Jehová. En todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. Bendeciré a Jehová. En todo tiempo. Y tenemos que decirle a nuestra alma. Alma mía bendice a Jehová. Bendice a Jehová. Así cada momento. Si me despierto en la noche. Señor te bendigo. Te doy gracias Señor. Porque tú eres bueno. Porque tú eres misericordioso. Señor gracias por todas las cosas. Que tú me das siempre con un corazón agradecido. Porque es lo peor. Que podemos ser ingratos con Dios. Palía que nunca jamás hubiéramos nacido. Ni le dieron gracias. No le dan gracias por nada. Oh que tremendo hermanos. Dice ahí el Salmo 103. Que dice. Bendice alma mía Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona. Todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Miren la bendición tan grande. Si de bendecir el nombre del Señor. Bendice alma mía Jehová. Ahí está la bendición grande. Cuando bendecimos a Dios. Tenemos el perdón de nuestros pecados. Tenemos que Él sana todas nuestras dolencias. Tenemos que Él rescata del hoyo nuestra vida. Es Dios. No es el hombre. No es nuestra capacidad. Es Dios. Tenemos que confiar y depender de Dios. Solamente es Dios que no puede ayudar. No es el hombre. No somos nosotros. Solamente Dios es el que no puede sacar del hoyo cenagoso. Bendito sea el nombre del Señor. Diciéndose ser sabios se hicieron fatos. Por eso Dios le agradó salvar al hombre. Por la locura de la predicación. Porque el hombre no quiso conocer a Dios en la sabiduría de Dios. Entonces Dios le agradó salvar al hombre por la locura de la predicación. Que es que Cristo Jesús que murió en una cruz. Es quien nos salva. Quien nos perdona. Quien perdona nuestros pecados. Si creemos en Él. El Señor perdona nuestros pecados. Y nos limpia de toda maldad. Esa es la locura de la predicación. Que un hombre. Dios siendo hombre. En la persona de Cristo. Él se humilló. Se entregó. Dio su vida. Para que usted y yo fuésemos salvos. Esa es la locura de la predicación. La gente no le parece que un hombre crucificado pueda salvar nuestra vida. Pues así lo estableció Dios. Que Cristo Jesús es el único que puede salvar nuestra vida. Que Cristo Jesús es el único que perdona pecados. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aquellos que se creen muy sabios y que niegan a Dios. Son los más necios. Los más ignorantes. Y se autoengañan a sí mismo. Piensan que borrando a Dios es según de sus mentes. Pero no lo pueden hacer. Porque cada ratito están mencionando y tratando de probar. Algo que no se puede probar. Que Dios no existe. No se puede probar que Dios no existe. Porque la creación da testimonio que tiene que haber un creador. La creación tiene leyes. Una de ellas es la ley de la gravedad. Y esa ley. Pues si hay una ley. Tiene que haber un legislador. Por sentido común. Y cada cosa que hay en el universo. Está hecho por la mano de Dios. Entonces, el simple, ya lo he dicho otra vez. Pero me gusta siempre mencionar esto. Que nomás el sistema solar. Que es una cosa muy pequeña comparado con el universo. Porque hay millones y millones de galaxias. Entonces, y nosotros estamos en una galaxia. Creo que es la galaxia de… No recuerdo ahorita el nombre. Pero hay millones de galaxias. Pero dentro de la galaxia somos una parte muy pequeña. Donde está el sistema solar. Y el sol va avanzando en el universo. En el aire. Va avanzando a una velocidad tremenda, terrible. Pero enorme. Ahorita nosotros vamos avanzando a una velocidad terrible. Y no nos damos cuenta. No sentimos. Ese es el poder de Dios. Es la creación de Dios. Y el sol va avanzando. Y entonces los nueve planetas van alrededor girando. Avanzando y girando junto con el sol en el universo. Y nadie nos está guiando. Solamente la mano de Dios. Esto no puede ser solamente de la pura casualidad. Si la tierra estuviera más cerca del sol. Nos quemaríamos. Una cosa muy pequeña. Cerca no más. Nos quemaríamos. Y si nos alejáramos un poco del sol. Nos congelaríamos. Esto ha todo hecho de una manera perfecta. No puede ser que de una sola explosión. Pero son necios. Y más necios. Que creen que esto se hizo solo. Tenga Dios misericordia. Tenga el Señor misericordia de esta gente. Que ignoran el poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. No le glorificaron verdad. Sino que se hicieron. Se creyeron sabios. Se creyeron muy sabios. Amén. Y al hacerse. Al quererse ser sabios. Se hicieron fatos. Se hicieron necios. Y trocaron la gloria del Dios incorruptible. En semejanza de imagen de hombre. Corruptible. Y de aves y de animales. Y de cuatro pies y de serpientes. Es decir. No quisieron a Dios. Dijeron Dios no existe. Entonces en lugar de honrar y glorificar a Dios. Y darle gracias. Se hicieron imágenes. Y cambiaron la gloria de Dios. En semejanza. De animales. De cuadrúpedos. Y toda clase de ídolos que el hombre se ha hecho. Que no tienen poder. Los ídolos no tienen poder. Tienen ojos y no ven. Oídos y no oyen. Si tienen pies y no caminan. Manos y no pueden palpar. Si los tienen que cargar. ¿Por qué? Porque no pueden caminar. No tienen poder ni para caminar. Mucho menos para hacer un milagro. Mucho menos para cambiar la vida. De las almas. De las personas. Ni no tienen poder. Mucho menos para traer vida. Y vida en abundancia. Como lo tiene Cristo Jesús. Pero la gente sigue aferrada. A negar a Dios. Por lo tanto la ira del Dios del cielo. Es manifiesta. Por lo tanto el hombre es inexcusable. El hombre no se puede excusar. Absolutamente no tiene ninguna manera. De excusarse. De justificarse. ¿Por qué? Porque todo está abierto y cubierto. Está perfectamente abierto. A los ojos de Dios. Todo. Cualquier cosa. Nadie se puede justificar. De que Dios no existía. De que Dios no. Mandó a su hijo Jesús. Que Dios no propuso nada. Para salvar al hombre. No puede el hombre decirle eso. Porque está claro. La escritura dice claramente. Que Jesucristo. La dio su vida por nosotros. Para que todo aquel que en el cree. No se pierda. Más tenga la vida eterna. El hombre no puede decir. Sabes que Dios nos hizo. Y se fue. Y se olvidó. No. Él intervino en nuestra vida. Él vino y bajó. Se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. Y nosotros pudimos ver su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Bendito sea Cristo. Dios amados hermanos. Él ha intervenido. En el hombre. Porque Dios hizo al hombre. Y como Dios es bueno. Como les decía ayer. A las personas ahí. Que les predicaba. Dios es bueno. Y Él es bueno. Y ha sido bueno. Y seguirá siendo bueno. Verdad. Porque Él. Además. En su misericordia. Que el hombre. Pues pecó. Se apartó de Dios. Pero Dios. En su misericordia. Mandó a Jesús. Mandó al Salvador. Para que nadie se pierda. Por eso. Y muchas cosas más. Dios es bueno. Si Dios no hubiese propuesto. Un Salvador. No podríamos decir. Que Dios es bueno. Pero Él lo propuso. Para nosotros. Para que nadie se pierda. Para que todos. Tengan vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo. Para condenar al mundo. Sino para que el mundo. Sea salvo por Él. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Glorificarle a Dios. Decirle. Gracias Señor. Por ese regalo precioso. Que Tú nos has dado. Gracias Señor. Porque Tú Señor eres bueno. Y para siempre. Es tu misericordia Señor. Gracias Padre Eterno. Padre Eterno. Gracias. Gracias Señor. Por Tu mi grande misericordia. Debemos siempre ser agradecidos. Si. Aunque no nos ha hecho un milagro. Pero con el milagro de la salvación. Que es el más grande. Con eso debemos de ser eternamente agradecidos. Porque nos va a salvar. De la condenación eterna. De la ira. Del infierno. Si el Señor solamente te ha salvado. Me ha salvado a mí. Eso es para estar agradecidos. Toda la vida. Y serle fieles. Y agradarle. Y decirle Señor. Aquí está mi vida. Señor. Que no me aparte de Ti Señor. Que no me aparte ni un momento de Ti. Bendito sea el Señor. Entonces dice el Señor. Que ahí en. Decíamos que. No hay cosa oculta. Que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas. Están desnudas y abiertas. A los ojos de Aquil. A quien tenemos que dar cuenta. Mire Dios siempre. Habla con el hombre. Y trata. De que el hombre. Entienda. Que él es el camino. Que seguir a Dios. Es el verdadero camino. Cuando Abel. Cuando Caín. Pecó. Más bien. Cuando Caín. Se enojó. Porque Dios no recibió. Con agrado. No vio con agrado. Su ofrenda. Dios lo amonestó a Caín. Le dijo. ¿Por qué te enojas? Dijo. Si no. Si si eres bien. No serás. Galardonado. Premiado. Pero. Dice ahí. En Génesis 4. Entonces Jehová dijo Caín. ¿Por qué te has ensañado? Y por qué se ha inmutado tu rostro. Todavía no mataba a Abel. Si bien hicieres. No serás ensalzado. Y si no hicieres bien. El pecado está a la puerta. Con todo eso. A ti será tu deseo. Y tú te enseñareras de él. Fíjese. Antes de que Caín matara a Abel. Dios le dijo eso. Si si eres bien. No serás ensalzado. ¿Y qué escogió hacer Caín? Agarrar un leño. Y matar a su hermano Abel. ¿Ve la maldad del hombre? Que escoge el mal. Ese es el hombre. Escogiendo el mal. Y así cada generación. El hombre siempre de continuo. Es hacer el mal. Y no se diga en esta generación. El hombre siempre buscando. El hombre que no quiere a Dios. Siempre buscando. ¿Qué hacer mal? El Señor le habló antes de que matara a Abel. Su hermano. Le digo. Mira si no hicieres bien. No serás recompensado. El Señor nos dice a nosotros. Si tú haces bien. Tú vas a ser recompensado. Tú vas a ser ensalzado. ¿Pero qué escogemos, amados hermanos? ¿Hacer el bien? ¿Buscar al Señor día con día? ¿O escogemos hacer el mal? Entonces el Señor, hermanos, nos dice día con día que somos inexcusables. Los judíos pensaban que ellos por tener la ley. Ellos podían justificar y ya eran justificados. Pero el apóstol Pablo le dice ahí en Romanos. Capítulo 2. En el siguiente capítulo. Capítulo 2, versículo 3. ¿Y piensas esto, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas que tú escaparás del juicio de Dios? Ahí le está hablando a los judíos, Pablo. O sea, tú te pones a juzgar y a decir, verdad, que ellos, que los gentiles son impíos y que andan mal y que están haciendo mal y que son desobedientes de Dios. Dice, pero tú, dice, y piensas, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas que tú escaparás del juicio de Dios. ¿La respuesta cuál es? ¿Podrá alguien escapar del juicio de Dios? La respuesta es clara y es obvia. No hay escape, no hay salida. Delante de Dios nadie se puede justificar. No por tener la ley, los judíos ya son salvos. Ellos necesitan venir a Cristo Jesús, el hombre gentil, aunque no tenga la ley, necesita a Cristo Jesús para ser salvo de la ira que ha de venir. Sí, el Señor les tapó la boca a todos, para que toda boca se tape. Señor, ahí los puso a todos en la misma condición, a judíos y a gentiles, ¿para qué? Para que todos pidan a Dios misericordia, clamen al Dios eterno y puedan ser salvos de la ira que ha de venir. Entonces, ¿qué sucede? Está la ira de Dios sobre el hombre y el hombre se sigue rebelando contra Dios. Por ejemplo, en este día estamos predicando este mensaje y diciendo que Cristo es la respuesta, es la salida, es la salvación. Pero, ¿cuál va a ser la respuesta? Para aquellos que no se han querido rendir completamente al Señor Jesús, no le han dado su vida completamente al Señor, sino que siempre están diciendo después o después, o no dicen nada, simplemente escúchan, se vienen y se sientan y se van como vinieron. ¿Qué dice el Señor a este pueblo? A esas personas que hacen eso, ahí mismo en Romanos 2.5. Más por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Qué hacemos cuando estamos oyendo la palabra y seguimos en la misma condición, en la misma situación? Estamos acumulando ira. Ya les he dicho algunas veces atrás y no quisiera repetírselos, pero se los voy a repetir, que se les saldría a algunos más barato que se murieran. No porque deseamos que se mueran. Estamos predicando esta palabra para que el hombre y la mujer reflexionen y busquemos a Dios de todo corazón, pero saldría más barato que se murieran, porque cada día que se rebelan contra Dios, están acumulando más ira y más ira y más ira contra sí mismos. Por el corazón no arrepentido, por un corazón no arrepentido, eso es lo que queremos, eso es lo que quiere el hombre, seguir acumulando más ira o piensan que Dios está jugando. Qué tristeza, hermanos, que no queremos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Qué tristeza, hermanos, que aquellos que se gozaban en la presencia del Señor y decían que aquí estaba el Señor, ya hoy no están, no están buscando al Señor. Ahora, su interés, su deleite son ellos mismos, los pasatiempos de esta vida, andar en las fiestas, andar en cualquier cosa menos buscar a Dios, sabiendo que el día del Señor ya está muy cerca. ¿Qué podrá, qué podrá hacer el Señor con ellos? No, no hay escapatoria, podrán ellos escapar del juicio de Dios, podrán decir, no, que yo sirvo acá Dios, como me encontré a un tremendo que me dijo que era cristiano, pero ya estaba fumando. No, no, que yo soy cristiano y que no sé qué, y yo no necesito ir a la iglesia porque Dios donde quiera estar. Y así, no, o sea, no lo quise reprender porque ya estaba bien dañado, dije no me voy a entender, pero ahí me estuvo diciendo, no, que yo amo a Dios y que Dios no me juzga ni me critica. Dios juzga a todos los hombres y Dios llama a todos los hombres al arrepentimiento, a todos los hombres. Por eso Cristo dijo, hablando de aquellos hombres que habían muerto, cuando Pilatos, ellos estaban haciendo un sacrificio y Pilatos mandó que los mataran y los hicieron una, los revolvieron con la sangre de los sacrificios, los hicieron pedazos. Entonces, el Señor les dijo, pensáis que estos galileos son más culpables que los otros galileos, dijo, antes os digo que si no os arrepintierais, todos pereceréis igualmente. También, también dijo el Señor ahí enseguida, dijo, pensáis que unos que murieron cuando se les cayó una torre y que mató, creo que a 18 personas, digo, creen ustedes que ellos eran más culpables que todos los que están en Jerusalén. No, dijo, antes os digo que si no os arrepintierais, todos pereceréis igualmente. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere derramar su ira sobre el hombre, sobre la mujer, pero el hombre tiene que buscar, la mujer tiene que buscar a Dios. Tiene que rendirse delante de Dios y decirle, Señor, Tú eres el único Señor de mi vida. Para mí no hay nada más importante que Tú, Señor, tenemos que decirle eso y hacerlo y tener una sola, una sola petición. ¿Cuál sola petición debemos de tener? ¿Cuál sola petición debemos de tener? Una cosa es demandada a Jehová y esta buscaré que esté yo cada tres meses en la casa del Señor o cada seis meses, todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Otra vez, tenemos que tener una sola petición delante de Dios. Una cosa he demandada a Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Que el pastor no sabe que yo soy ocupado, pues sí, yo los veo a veces entre semana haciendo en restaurantes y cuánta cosa, en fiestas, pero no tienen tiempo para venir en la casa del Señor. Aquí está el Señor, aquí es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Si usted claro no puede venir, realmente Dios sabe y conoce, pero Él también conoce cuando usted puede venir y no lo toma en cuenta. Aquí está el Señor donde dos o tres estén congregados, aquí está el Señor y aquí está su presencia, aquí es donde envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué hemos hecho, amados hermanos? ¿Estamos dispuestos a rendir nuestra vida al Señor completamente o solamente le vamos a dar el tiempo que nos sobre? Es que no tengo tiempo, si tenemos tiempo, hay que hacer tiempo por lo más importante que es la salvación, es la salvación lo más importante, no podemos jugar con la salvación. Como decía nuestro hermano Ramos, que algunos agarran la salvación como una pelota, le agarran a patadas, así le decía, le agarraban a patadas la salvación. Porque no valoraban la salvación, no la cuidaban, se ponían a jugar como Sansón, se puso a jugar con lo que Dios le había dado. ¿Qué estamos haciendo, amados hermanos? El tiempo se está acabando, Dios nos está hablando día con día. Mire, aquí hay un pueblo, hermano, bien hermoso, pero también hay un pueblo que no tiene oídos para oír. Hay un pueblo que me dice, mano, gloria a Dios, por la palabra que predica, por la palabra que se predica en los domingos, por la palabra que se predica en tres semanas. Es de bendición a mi vida, así me lo han dicho varios semanas, porque es un pueblo que ama al Señor, que estás perdiendo el Señor. Pero también hay otro pueblo que dice, ya estoy aburrido de tanto culto. Estoy aburrido que siempre me digan lo mismo, que siempre me digan que tengo que alabar a Dios, que tengo que adorar a Dios. Siempre me están diciendo lo mismo, que tengo que buscar a Dios, que tengo que poner a Dios en primer lugar. Ya estoy aburrido de eso. Ya debían de cambiarle esas cosas. Mejor debían de decir que Dios me quiere bendecir, que Dios me quiere dar dinero, me quiere dar casas, carros. Que me quiere dar el mejor empleo de aquí de Monterrey. Eso es lo que quisieran oír. No quieren oír la reprensión del Señor. Echan tras sus espaldas la corrección del Señor y no tienen un corazón abierto. Y algunos todavía peor, que están dando la contra a la palabra del Señor en sus mentes. Cuando el Señor solamente quiere hacernos bien. Quiere hacernos bien. Gloria al Señor por esas almas que aman al Señor. Y que esperemos que nunca el enemigo llene su corazón. Porque tenemos que siempre estar velando y velando. Porque un día esos hermanos venían a la iglesia con gozo. Se gozaban en estar en la casa del Señor y ya de repente, ya les parece aburrido las cosas de Dios. ¿Usted cree que se podrán ir en el rapto con el Señor? No se van a ir. Se van a quedar. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Están atesorando ira para el día de la ira del justo juicio de Dios. Del justo juicio de Dios. Están acumulando. Y dijo el Señor en Isaías, ¿por qué queréis aún ser castigados? Qué tremendo, ¿no? El mismo Dios se extraña y dice, ¿cómo quieres que te siga castigando? ¿Te gusta el castigo? ¿Cuántos les gusta el castigo del Señor? Digo, no como disciplina, sino porque no hemos sido obedientes. Yo creo que a nadie nos debe degustar el castigo del Señor por desobedientes. Debemos recibir el castigo cuando es por disciplina, porque nos ama el Señor. Pero a veces el castigo viene por desobedientes. Mira, hay gente que yo no me atrevo a decir. No me atrevo a decir que les va a venir algo terrible. ¿Por qué? Ese no es el deseo a mi corazón. Cuando nos apartamos de Dios, no hay otra consecuencia más que va a venir algo terrible. Yo me guardo de decirlo muchas veces. Pero esa es la verdad. Dios le dijo, Cristo le dijo claramente a este hombre que se lo encontró en el templo. Dijo, no peques más para que no te venga otra cosa peor. Señor, ¿qué pasará con aquellos que Dios les ha bendecido, les ha hecho bien y no son agradecidos? No glorifican a Dios, no le dan gracias. No están dispuestos a servirles cada día, a servir al Señor cada día. ¿Cómo les irá a ir? No más de pensar a mí me da una tristeza terrible. Yo me espanto de pensar que algo les podría pasar. Y yo oro por ellos, Señor, decirles, Señor, ten misericordia de ellos, Padre. Ten misericordia de ellos, que ellos comprendan, Señor, que tenemos que ser agradecidos contigo, Señor. Antes que venga el azote del Señor. Unos hasta se enojan. De hecho, me platicó un hermano que él de buen corazón y no tenía palabras que decirle. Y pues por tratar de hacerlo entender, le dijo, hermano, no esperes un arrepentimiento con dolor. Y que se enoja. Que se enoja. ¿Por qué me dice eso? A mí no me anda diciendo eso. Dijo, el pastor, Joel, él no vino con un arrepentimiento con dolor. Pues no he venido porque aquí estoy, pero como quiera el Señor me trae cortito. Algunos el Señor no los ha traído con dolor. Porque han venido a la casa del Señor o han aceptado la palabra del Señor. Porque han obedecido, no han sido rebeldes a la voz del Señor. Pero si yo soy rebelde y como el Señor me ama, me va a traer a pura un chicotazo. Lo digo por mí. Y también si usted quiere comprenderlo, lo digo por cada uno de todos nosotros. No debemos de dejar al Señor. Jamás, 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 por nada del mundo debemos de olvidar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Porque lo que Él ha hecho por nosotros no tiene precio. Humanamente hablando, no podemos pagarle con nada. Tenemos que comprender, hermanos, que Dios, mire. Recuerdo que una persona estaba aquí y se apartó del Señor. Y los domingos que venía a la casa del Señor, entonces las empezó a utilizar para jugar fútbol. Y un día ya le sacaron un ojo. En el fútbol, ¿cómo se llama? Llanero. Le sacaron un ojo. Y entonces ya regresó sin un ojo, con un ojo de canica. ¿Por qué? Porque, hermanos, el apartarnos del Señor trae consecuencias. El apartarnos, mire, si yo dejo de venir a la casa del Señor, yo me pierdo. Sí, yo no sé cómo le hacen a algunos para pensar que no pasa nada. Aquí es donde envía el Señor bendición y vida eterna. Aquí es donde el Señor nos habla, nos anima. Mire, cuando nos pase algún problema, tenemos un pueblo que está para apoyarnos en oración y en muchas otras formas. Y si no tuviéramos un pueblo que orara, que nos apoyara, ¿qué podríamos hacer? Estaríamos solos. Pero, gloria a Dios, por este pueblo que está aquí y por esta manada pequeña que está, hermanos, orando por aquellos que me preguntan, hermano, y el hermano tal, la hermana tal. Pues ya no quieren venir. Les digo, vamos a orar. No les digo, vamos a entregarlos a Satanás para que aprendan a no blasfemar. No, 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 les digo, vamos a orar para que Dios tenga misericordia y regresen. Y Dios les toque sus corazones, sus vidas. Pero ellos andan encantados de la vida, felices. Pero nosotros tenemos que seguir orando y orando, animando a otros, no destruyendo sus vidas, no poniendo ninguna cosa que sea de estorbo, de tropiezo para sus vidas. Para que ellos no tengan nada que decir, sino que decir, ahí todos los hermanos quieren que sigamos adelante, que sigamos sirviendo al Señor. Pero qué triste es que algunos, en lugar de ayudarles y enseñarles la palabra y de animarlos, los desaniman. Entonces entra un espíritu de rebeldía y de rebelión. Y luego vienen las consecuencias, entre otras cosas que hacen algunos. Y yo como quiera oro por cada uno, por todos. Dios, den misericordia de sus vidas, Señor. Dios, den misericordia de sus vidas, Padre. Para que nadie se pierda. Padre, que seamos entendidos, Señor, que Tú no eres un juego. Dios no es un juego. Y no estamos aquí en competencias y no debe haber celos, ni contiendas, ni iras, ni murmuraciones, ni falsos testimonios. Porque eso todo Dios lo castiga, lo ve. Dios quiere que seamos un pueblo unido y que podamos juntos seguir adelante y traer otras almas para que vengan al conocimiento de la verdad. Porque la ira de Dios es manifiesta desde el cielo. Porque el hombre es inexcusable. No habrá excusa para nadie. Dios nos ha enseñado el camino para que podamos seguir caminando. Que podamos seguir adelante. Que ayudemos a aquel que está flaqueando. Decirle, Señor, hermano, vamos adelante. Sigue buscando a Dios. Sigue buscando, levántate. Y orándolo y sosteniéndolo con oración. Ya si no quieren, bueno, pues ya hicimos nuestra parte. Como quiera, Dios nos va a bendecir. Si usted ora por sus hermanos, sus amigos, Dios le va a bendecir. Dice que Dios, ya se los dije una vez. Cuando Job oró por sus amigos que los tuvieron ahí atizando bien duro. Le dijo Dios, ora por esos. Para no tratarlos duramente, de una manera dura. Ahí dice otra palabra, pero no la recuerdo. Pero entonces dice que Job oró por ellos. Y Dios bendijo la vida de Job. Cuando él oró por aquellos que le estuvieron así atizando. Y a ti sí, a ti sí, lo traían a pura agonía. Si alguien está haciendo eso con usted, ore por él. Señor, este hermano, esta hermana me está haciendo cosas, me está diciendo cosas. Anda haciendo eso, ore por él y Dios va a tener misericordia de usted. Y también deseamos que de aquel que hace el mal. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos quieren que estemos unidos? Porque ya la venida del Señor está cerca. Imagínense que vamos a hacer cuando estemos en la presencia del Señor. Si usted no puede ver a su hermano. Por eso dice Señor, que tenemos que ser uno en el Espíritu. Que tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Así como Cristo nos perdonó. Vamos a pasar el frente y decirle Señor. Señor, ten misericordia. Gracias, Señor. Señor, ten misericordia. Por las luchas que en el mundo da. Que por ellas yo recibí Pues mi niño eres tú Gracias Señor Que la nueva paciencia da Y aprendo que debo de amar Y saber, hombre Renovar en contra de mi ser El grande a mí, mi boca Y hago espíritu el control De lo que soy A veces sigo el impulso De mi propia voluntad Y no me desco la bendita Gracias Señor Por todo lo que siento en mi ser Pues que tú me ayudas A guardarte Gracias Señor Que cuando todo Ya esté En su lugar Tu rostro harí Y ores Tirar Y ahí es Plara Gracias Señor Que cuando todo Ya esté En su lugar Tu rostro harí Si puedes mirar Y ahí estará Y ahí estará Y ahí estará